Cumpliendo a carta cabal Vengo aquí como abogado De un colega o compañero Que ha sido por pendenciero En esta corte acusado Lo miró de arriba abajo El fiscal algo asombrado Y dijo al supuesto abogado No venga aquí con relajo Pero el ratón por lo bajo Le dijo al viejo fiscal Mi doctorado es legal Cualquier comunidad Por ser de universidad De orden internacional Por eso decirle quiero Dijo al fiscal el ratón Que soy de igual profesión Y mi lema es ganar dinero Por algo mi compañero Lo trato señor letrado Entonces el magistrado Dijo con cierta ironía Ahora su señoría Cualquier rato es abogado Me alegro que el caballero De este alto tribunal Colega profesional Habla en tono tan sincero Yo sé bien que el compañero Sabe por su condición Aquí la dan la razón De manera inteligente Cuando se haya de frente Hablándole a otro gatón Cuando se haya de frente Hablándole a otro gatón